con los chavos de la explosión además una canción que la gente aceptó bastante bien lamento decirte y bueno estoy muy contento de poder formar parte de los premios banda max una gran plataforma como yo le he dicho porque muchos quisieran estar aquí déjame decirte déjame decirte que no hay que subestimar si estás en un premio importante un día y otro día a otro no hay niveles de premios lo explico porque principalmente en todos los premios lo más importante para mí siempre ha sido los medios de comunicación que siempre son los que llevan la mejor noticia lo mejor lo que se está viviendo entonces es el mejor de los mostradores nos dicen que el teatro del gas hoy vienes terciopelo y todo cierto pelo no este lo que pasa que pues tratamos a veces cuidarnos un poco a veces yo sé que uno anda tanto como en el ajetreo y si igual llevo varios días sin poder comer bien sin poder dormir bien pero pero sigo trabajando porque si no trabaja si no hace grande el sacrificio el beneficio no va a ser grande tampoco entonces llevo ya un mes y medio sin parar todavía me falta más y aparte la agenda de trabajo que también se junta todo pero pero gracias a dios tenemos la fuerza para hacerlo hay que cuidarse porque luego se nos enferman de tanto trabajo y aparte en diciembre viene se pone un gorrito para que no enfermarse no enfermarse un balance de este año en tu carrera que nos puedes decir no este año para mí fue de 10 este año para mí yo no lo puedo decir de otra manera han pasado cosas muy muy maravillosas cuando me invitaron a los latinamíes a poder formar parte de esa gran experiencia estar aquí en los premios mandamá poder estar también participando de la pelea julio de sar chávez ahí en tijuana con el transmiso darse en una pelea exhibición el poder cantar méxico lindo y querido representando un tema de nuestro país entonces cosas que viene interesante con el favor de dios acreedor de un disco de oro que no me lo han entregado todavía porque todo es un proceso pero la empresa ría ya me notificaron que soy acreedor de un disco de oro del álbum de borrón y cuenta nueva donde viene formando parte del éxito que se llama típico clásico entonces imagínate como como quieres que esté que es mi canción nueva ayer alcanzado cinco minutos de vistas en youtube en tan solo un mes que lleva el video entonces no puedo decir que me ha ido malo la experiencia de esta experiencia de estando dentro de un grupo que tan conveniente es que un integrante sea como el management del grupo porque ahorita se está viviendo que no me siente que hay problemas en los integrantes lo que pasa es que cuando estás dentro de un grupo y eres transparente las cosas funcionan bien que me pueden contar a mi llevo tantos y tantos años de experiencia sé lo que es importante para tu carrera lo que te beneficia lo que es importante hacer porque a veces muchas veces el artista dice no mejor prefiero estar en casa tirando la hueva que es lo más fácil porque yo he tenido días libres y gracias a dios esos días libres lo he sabido también aprovechar le comento a mi equipo de trabajo hay que hacer algo hay que hacer entrevistas hay que hacer promoción porque es el momento de explotar la carrera se tiene que trabajar también tengo una agenda muy extensa pero bueno la familia sin pensar en el retiro no no todavía no gracias